Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticieros Central. Como siempre es un gusto estar frente a sus pantallas hoy 5 de septiembre. Le damos la más cordial bienvenida y por supuesto también darles a conocer los últimos detalles de la información. Los acontecimientos que se han dado en Moquegua y que por supuesto nosotros a continuación les damos a conocer. Bien, el día de hoy, para dar detalles, se ha dado a conocer que el magíster Julio Bernardo Soto, electo decano del Colegio de Profesores Filial Moquegua, alcanzó algunos detalles del trabajo que se va a realizar ahora, ya que él está encabezando esta importante entidad. Profesores Filio Soto Juárez. Esto electoral se ha desarrollado el pasado 20 de agosto y a raíz de todo lo que ha sucedido, nosotros hemos formulado una observación. Esta observación ha sido canalizada a través del Comité Electoral Regional. El Comité a su vez ha elevado esas observaciones a Lima. Y al cabo de algunos días, el Comité Nacional ha acogido nuestra observación y ha decretado la nulidad de una de las mesas a la cual nosotros estábamos impugnando. Esto ha hecho que varíe el resultado, porque el resultado inicial fue de que la lista número 2 nos había ganado por dos votos. Pero al ya tener esa decisión del Comité Electoral Nacional de declarar la nulidad de una de las mesas, entonces esto definitivamente ha variado. Profesor Bernardo, ¿a qué se debería este acto de nulidad? ¿Qué es lo que habría pasado en mesa? ¿Qué factores han implicado? Bueno, se ha detectado que en la mesa de hilo, le llamamos la mesa de cercado porque funcionaba en la institución educativa Virgen del Rosario, habrían sufragado docentes que no les correspondía porque son docentes que no están colegiados y mucho menos habilitados. Y de acuerdo a los estatutos y el reglamento del proceso electoral, solamente debían votar docentes colegiados y habilitados. Entonces esto era una transgresión grave al reglamento y eso es lo que nosotros hemos solicitado, que no sea válida esta mesa. Entonces, lógicamente, revisando documentación, temas legales incluso, el Comité Nacional había visto por conveniente efectivamente anular esa mesa. ¿Esto sería alguna sanción a los docentes que han sufragado, pese a que no están habilitados y no están colegiados? Bueno, no sabría decir si habrá algún tipo de sanción, eso imagino que lo tendrá que ver el órgano competente del Colegio de Profesores. Yo consideraría probablemente que ellos lo han hecho, digamos, no de mala fe, sino por un tema más que todo de desconocimiento. Entonces, por mi parte, si fuera una opinión mía, yo diría que no, no habría sanción. Sin embargo, la recomendación correspondiente de que hay que enterarse primero de lo que corresponde, la norma que regula el proceso para participar. Y en todo caso, justamente va a ser uno de los primeros objetivos que vamos a desarrollar en el Colegio de Profesores a partir del primer día que tenemos en gestión. Fortalecer este colegio, haciendo de que más docentes se inscriban en el colegio. De tal forma que en los siguientes procesos electorales también tengamos más docentes que puedan participar. De tal forma que no queremos que haya en absoluto alguna situación de malestar. Sino el Colegio de Profesores ha venido a servir y creo que ese es el objetivo fundamental. Doctor, tenemos entendido de que ya tiene una resolución donde está ya, y bueno, exponiéndose la nubidad. ¿Nos podría reconocer un poco más? Efectivamente. El día viernes pasado, nuestro personero legal ha sido notificado con un acta de proclamación de la Junta Directiva de Regional Moquegua, que ustedes lo pueden ver, ¿no? Y esta acta justamente ya nos indica que nosotros somos los ganadores de este proceso electoral. Incluso en parte de esta acta indica de que nuestro periodo de gestión va a ser a partir del día 21 de octubre de este año hasta el 20 de octubre de 2026, tres años de gestión. Entonces, seguramente antes del 21 nos van a convocar a una reunión, una ceremonia para la juramentación y entrega de credenciales. Así que estaremos también seguramente a la expectativa de cuándo y cómo se va a desarrollar esta actividad. Y nosotros, por supuesto, muy deseosos de comenzar a servir a nuestros docentes a partir del colegio. Profesor, ¿quiénes estarían integrando la plencha con la que usted ha participado? Bien, nosotros desde el inicio, desde el momento en que nos hemos animado a participar en esta contienda electoral, nos hemos preocupado por el tema de representatividad. Entonces, hemos estado convocando un primer grupo de tres, cuatro docentes a ver a quién más podíamos integrar en esta propuesta, ¿no? Sin pensar en absoluto qué cargos se iban a ocupar, sino simplemente pensar en participar. Y entonces hemos logrado que, por ejemplo, por la UGEL Mariscal Nieto, que es la UGEL más grande en la región, hayan cuatro docentes, incluyendo a mi persona. Por la UGEL Hilo, dos docentes. Por la UGEL General Sánchez Cervo, también dos docentes. Y por la UGEL San Ignacio de Loyola, un docente. Entonces, en total son nueve cargos. Entonces, todos los docentes que conforman nuestra lista y con la cual hemos sido prácticamente ya ungidos contra la nueva directiva, son docentes que tienen bastante experiencia, bastante ascendencia en el lugar. Son docentes altamente comprometidos con la educación. Así que es nuestra carta de presentación y la garantía que damos para que la gestión que vamos a realizar sea la mejor posible, ¿no? Estamos salvando quizás algunos inconvenientes que en el camino podamos encontrar, pero la intención nuestra es el espíritu de servicio ante todo. Así que estamos en esa expectativa por el momento. ¿Algún docente conocido, profesor, que tengamos aquí en Oqueo, que por la parte de esta planidad? Bueno, en el caso de la UGEL Mariscal Nieto, que somos cuatro docentes, mi persona que va a ocupar el cargo de decano, está la profesora Ada Alvarado Gámez, que en este momento es directora de una institución educativa en la zona rural, en Goyo Oyo. Después está la profesora Marieta Poma Macedo, que es docente, actualmente está ocupando un cargo jerárquico en la institución educativa Santa Fortunata. Por hilo está el director de la institución educativa, el mirante Miguel Grau, el profesor Hugo Balcona Flores, también está el profesor Mario Gualpa Quispe, que también es otro docente reconocido en la UGEL Hilo. Me estaba olvidando aquí de Mariscal Nieto, el profesor Alfonso Dueñas, disculpe, que también él está dentro de nuestra lista. Para el caso de la UGEL General Sanchez Cerro, están también dos docentes muy, muy reconocidos en el lugar. Está el profesor Ludwin Cayo y la profesora Antonieta Anco, que están ocupando también cargos importantes en el tema directivo. Y por la UGEL General Sanchez Cerro está el profesor Roberto Cabana. Entonces, con todo este grupo de docentes vamos a hacer este trabajo. Hemos tenido ya una reunión previa al haber conocido esta acta y todos tenemos esa única intención de servir a nuestro magisterio. Y en mi caso particular, yo asumo esta responsabilidad con la humildad que siempre me ha caracterizado. En absoluto, vamos a hacer un tema de soberbia ni en ninguna otra actitud que pueda generar un rechazo de los maestros. Por el contrario, hemos venido a servir y vamos a hacer lo posible. Dicho sea de paso, es un cargo a sonoren. No recibimos ninguna bonificación, ninguna remuneración respecto. Bien amigos, vamos a ir con más información. Y damos detalles también sobre trabajadores de construcción civil. Bien, acá Tamparo Nacional pidiendo mejoras salariales. Amigos de las redes sociales, en estos momentos nos encontramos en el Parque 2 de Mayo, donde se vienen concentrando gran cantidad de trabajadores de construcción civil. Desde muy tempranas horas de la mañana del día de hoy, se había indicado que construcción civil saldría a las calles exigiendo mejoras salariales. Se han constituido un gran grupo desde la medianoche del día de hoy en el sector donde ingresan los trabajadores a Keyabeco. Entonces, no están pasando cargamentos, no están pasando los mismos trabajadores, porque entendemos que los mismos trabajadores son de construcción civil. Entonces, están impidiendo ello debido a una huelga nacional que se viene realizando desde el día de hoy, donde los trabajadores de construcción civil de Moquegua hoy se van a movilizar por las diferentes arterias de la región. Esta huelga ha sido, obviamente, convocada por la Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Al respecto también, el secretario general, el señor Heiner López Gallardo, quien es dirigente también, dio a conocer que los hombres de Andamio cada año llevan a cabo una negociación colectiva con la Capeco, pero no se ha llegado a ningún acuerdo con las empresas en esta ocasión. Entonces, se viene realizando esta concentración en este punto. Entendemos que iban a estar hasta las 9 de la mañana en el sector de Keyabeco y después iban a trasladarse aquí a la ciudad para concentrarse en el Parque 2 de Mayo, donde en estos momentos están a la espera. Hemos visto también que hay gran cantidad de personas en el sector del Parque del Maestro. Entonces, son dos puntos donde se vienen concentrando aquí los trabajadores para realizar ya la movilización en las diferentes arterias de la ciudad. Entonces, 10 soles para el peón. Eso es lo que también se está pidiendo, se está tomando en cuenta para que tanto los operarios, el peón, sean también incluidos y sean beneficiarios, ¿no? Para que se les pueda alzar un poco el salario que ellos reciben, ¿no? 12 soles para el operario, 11 para el oficial y también 10 soles para el peón, ¿no? Con sus debidos incrementos de acuerdo a las gratificaciones, entre otros beneficios sociales que ellos están exigiendo. No sé si podemos conversar con un representante para que nos pueda dar algunos alcances, ¿no? De esta movilización. Vamos a conversar entonces con un trabajador de aquí del sector para que nos pueda dar unos alcances, ya que se están concentrando en este punto del Parque 2 de Mayo. Muy buenos días. Coméntenos. Hemos visto que muy tempranas horas de la mañana se han trasladado hasta el sector de la entrada que ya ven. Sí, en estas casillas se han trasladado a medianoche. Fue el problema de lo que... ¿Por qué Constitución Civil se moviliza a nivel nacional? Por las grandes alzas que está viendo en todo el Perú. ¿Sabemos cómo están las alzas en todo el Perú? Por eso nosotros no vamos contra los grandes empresarios, contra la Cámara de Comer, que es la Capeco. Que año a año negociamos con la Capeco, nuestra federación que es de trabajadores de Constitución Civil a nivel nacional. No solamente Senmoquegua se está llevando esto a cabo, sino a nivel nacional, ¿no? Buscamos algo justo para un trabajador, porque sabemos que Constitución Civil mueve todo. Mueve todo, mueve toda la economía, ¿no? A nivel nacional. Lo único que... Vamos a hacer una marcha pacífica, no estamos llevando a otras cosas más. Constitución Civil siempre se ha solidarizado con todos. Sabemos bien que... Esto va a llegar a mucho. Y vamos a seguir hasta el último. No solamente queremos migajas de... Queremos migajas de la Capeco, sino queremos algo justo para un trabajador. Ahorita ya están acercándose a nuestros compañeros de diferentes sitios, apoyarnos, acompañarnos. Sabemos que Constitución Civil a nivel nacional, sabemos bien que es respetado, el sindicato a nivel nacional que es respetado por la masa de trabajadores que tiene. ¿Tiene puesto otro punto en el Parque del Maestro? ¿O solo este es el punto? Otro punto están reunidos nuestros compañeros aquí en el Parque de la Juventud, que en estos momentos ya van a comenzar a llegar. Estamos esperando a nuestros compañeros de los que están ahí en Quellaveco, los que están también en Torata. Vamos a salir solo en una sola rutina, que es... ¿Van a dejar documentos también, de repente, a la Dirección de Trabajo, a otras entidades? Sí, vamos a dejar documentos. Eso ya lo hablará el Secretario General. Aumento de salarios, es justo innecesario, compañeros, ¡viva Constitución Civil! Bueno, como han escuchado, lo que están pidiendo es el aumento del salario, ¿no? En todo caso, continúan llegando cada vez más y más trabajadores de Constitución Civil en estos momentos a la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo. Y en todo caso, no quieren hablar, ¿qué podemos hacer? En todo caso, no continuamos. Aquí también está el dirigente también de Torata, el dirigente de Torata, que está ingresado. Es una falta de respeto bien grande hacia el trabajador de Toratello, porque estamos un poco disconfortes con esta gestión. ¿Nos puede recalcar que, alcalde? Señorita, se supone, ¿no?, que usted me está entrevistando y sabe, ¿no?, con quién está conversando. Momento de irnos a una pausa comercial, volvemos con más. ¡Gracias! 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 La tradición y sabores de la cocina peruana se reúnen en un solo lugar. Vuelve la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, con los mejores platos regionales, música en vivo y más. Ven a celebrar esa pasión que nos une. Del 15 al 17 de septiembre en el Parque Perú, en Tacna. Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Ingreso gratuito. Ladrillos Max presenta Blocker 3. Blocker 3. Con la misma calidad y fortaleza de un blocker. Mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3. Más barato que la bloqueta. A solo un sol 59 la unidad. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye fete. Aquí en el distrito de Torata no contamos con lo que es una planta de alimentos balanceados. Entonces, al nosotros poder acceder a esta planta, vamos a poder abastecer lo que son concentrados, ya sea para nuestras vacas, nuestros pollos, los chachos, los guis. Gracias al apoyo que se nos está brindando, se está podiendo cumplir nuestro objetivo de beneficiar a toda la Junta Vecinal de Coplay. Cooperativa Santa Catalina, una de las más sólidas entidades financieras del sur del país, con más de 56 años de crecimiento sostenido. Presenta su campaña de depósito a plazo fijo, Tasa Max. Sácale el jugo a tus ahorros con Tasa Max y maximiza tus ahorros a plazo fijo con tasas de hasta 9.76%. ¿Qué esperas? Apertura tu depósito a plazo fijo desde 500 soles y maximiza tus ahorros. Ahorra con nosotros. Ahorra con Tasa Max. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Cable Club. Te estamos buscando vendedor de campo para Tacna y Lomo, Quegua, Mollendo y Camaná. Requisitos disponibilidad inmediata para trabajar. 100% en campo, puerta a puerta y ser mayor de 18 años. Beneficios. Gana más de 2.500 soles. Sueldo básico, 1.025. Más comisiones ilimitadas, bonos y movilidad semanal. Capacitaciones constantes, uniformes, grato ambiente de trabajo. Envíanos tu CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.p con el asunto PRON-B. Contacto 953-616-757. 953-616-757. Bien, señores, vamos a continuar con la información. Y damos cuenta también que el día de hoy se ha dado sesión de la Comisión Ambiental en la séptima convocatoria, donde se ha involucrado a diferentes entes en Moquegua. Los dos puntos a tratar fueron exposición respecto a los escenarios críticos que como consecuencia del fenómeno del niño en la provincia Mariscal Nieto. Veamos la nota. Respecto a los escenarios críticos como consecuencia del fenómeno del niño en la provincia Mariscal Nieto. Exposición también de los resultados del monitoreo ambiental participativo de Queya Beco. En la campaña 11, en la época húmeda del día de hoy, desde las 9 y 30 se tiene programada esta convocatoria, donde también va a ser transmitida y hay algunos incluso que están a través del Zoom o el Meet para estar presentes, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Torata, entre otras entidades, están a través del Meet para poder escuchar la agenda y también los acuerdos que se puedan tomar el día de hoy en esta convocatoria, ¿no? Recuerden que son temas importantes que están involucrados varios entes importantes que tienen que ver con la Comisión Ambiental Municipal. Bueno, el director de la Comoll shortcut, es el mismo que se puede hacer viendo desde hacele 19лись, el Ministerio Nacional de Moquegua, el Colegio de Ingenieros de Perú, Moquegua, el Instituto Nacional de diemina, etc. En el caso, tendríamos 17 instituciones asistentes en la séptima asistencia de la CAM, en el caso del curso reconoctónd gingados, señor Presidente. Vamos a proceder a desarrollar la asistencia con un documental diario. Así mismo procedo a rendir la información referida para la cual se procede a acreditar a los responsables de la Cámara. Titular, José D. Saiti Barramos, altera contra la posibilidad de firmar la alcaldesa de la Municipalidad del Centro Poblado de San Francisco, Aida Cotorio López. El tercer documento y prestado fue de fecha el 18 de agosto de 2023 de la Municipalidad Distrital de Cucho Valle, con el oficio de la Municipalidad Distrital de Chanchén, con el oficio número 375-2003-a-mspch. Solicito la programación de la séptima sesión ordinaria en el Centro Poblado de Chanchén. Mediante el presente, tengo a alguien del instinto a usted para saludarlo muy fortemente a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado de Chanchén, que están en actividades para el aniversario de creación política. Es que solicitan la reprogramación de la séptima sesión ordinaria para una siguiente sesión. Firma al caprese de la Municipalidad del Centro Poblado de Chanchén, que tiene allá que en Inaraki Peraíse. El cuarto documento y prestado es de fecha el 31 de agosto de 2023 de la Administración Local de Lava, con el oficio número 272-2023-ANA-A. Se remite información solicitada sobre la problemática ambiental en el Instituto Electoral de Contenética, tema de la grada del Ministro del Centro Poblado de Chanchén, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de referencia, donde su presentada en mérito a los acuerdos de la quinta sesión de la CAMP, se remite información respecto a las problemáticas planteadas. Respecto a la primera problemática, descargas de aguas residuales del Camado Municipal, el ANA programará una verificación técnica de campo en relación a las descargas de aguas residuales procedentes del Camado Municipal a cuerpos naturales de agua y bienes asociados. Respecto al problema número dos, sobre el reducción de aguas residuales, indica que en el mes de septiembre efectuarán una supervisión especial respecto a la generación y disposición de aguas residuales y posterior reducción de las mismas en el Distrito Electoral, con el fin de determinar la infracción en materia de recursos hídricos. Para la problemática número tres, no se encuentra información sobre la calidad de los recursos hídricos, que significa que adjuntan en el informe aprobado de evaluación de monitoreo de la calidad de la calidad de agua superficial de la cuenta en los eurios. Dice información, también se revitirá a la municipalidad distrital de la firma, en este caso, Jaime Alberto Líguez Salas, administrador local del agua. Señor presidente, son todos los documentos que ha impresionado mediante el PC parte de la Comisión Administral. Hola, por favor. Gracias. Podemos pasar, en su caso, ahora, a la etapa de informes. No sé si algún miembro de la Comisión quiere hacer algún informe, por favor, puede levantar la mano. No, se puede ir al senador, por favor. Bien, vamos amigos con más y damos detalles también sobre más información. El día de hoy también el mes del turismo es de 26 de septiembre, es el día del turismo y se tiene programada diferentes actividades. Julio Ceballos Salazar, jefe de la oficina de turismo, nos dio mayores detalles. Sí, efectivamente, la municipalidad provincial trabajando coordinadamente con el gobierno regional a través de la DICETUR y entre otras entidades, PROMPERÚ y PERÚ, se ha hecho todo un programa de actividades justamente por el Día Mundial del Turismo. Para ello ya hemos iniciado, desde el jueves 31 de agosto y 1 de septiembre, se hizo una activación turística en Santa Rosa, donde se llevó también el taller de danza, dos días, juntamente con la municipalidad provincial de Hilo, como también estuvo presente el gobierno regional, a través de la DICETUR. Las tres instituciones hicimos esta activación turística dos días, el día 31 de agosto y 1 de septiembre. Fue muy bueno porque mucho público chileno, justamente, que no conoce todavía realmente la ruta de Moquegua. Siempre se pasa en Arequipa y se les da a conocer justamente las rutas que cuenta Moquegua, que son tres, la ruta del Hino del Pisco, la ruta de la Zona Monumental y la ruta del Tizano. Entonces ellos se quedan pues maravillados cuando no sabían que cuando justamente van camino a Arequipa están en territorio Moquegua, en Valle Moquegua, y las dos horas que solamente son de viaje en bus y es muy corto, y a veces hora y 50, hora y 45 que es en viaje en auto. Esta actividad ya la hemos hecho, fue muy buena esa actividad. Días antes también hemos participado a la oficina de lo que es la Feritac, la Feria Internacional de Tangna. Entonces también hemos estado ahí presentes dos días. Al margen de ello, dentro del programa tenemos ya este lunes. Este lunes 11 de septiembre viene un guiado gratuito del circuito de la Zona Monumental en la mañana y después en la tarde lo que es el circuito de la Ruta del Vino y el Pisco. Esas inscripciones justamente para lo que es la Ruta del Vino y el Pisco y la Zona Monumental son las inscripciones previas a ella hasta el día viernes, aquí justamente en la oficina de turismo, aquí en el Centro Cultural Santo Domingo, del cual los esperamos para que se inscriba porque son limitadas. ¿No? Porque hay que ver la movilidad, cuántas personas son las que van a trasladarse para la zona, para la zona de lo que es la Ruta del Vino y el Pisco, etcétera. El día miércoles 20 de septiembre tenemos una capacitación justamente este de servicio de información a esencia al turista, aquí en el Centro Cultural Santo Domingo lo está haciendo la municipalidad junto con lo que es PROM Perú, Moquegua y Perú. Es el día miércoles a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Santo Domingo. Capacitación gratuita. El día viernes 22 de septiembre pues tenemos charlas. Hemos escogido dos centros educativos, del cual estamos ya coordinando justamente estos dos centros educativos, que puede ser el Colegio Simón Bolívar y Rafael Díaz, para visitar en la mañana y en la tarde. Después, el domingo 24 de septiembre tenemos alizamiento y el desfile cívico por el Día Mundial del Turismo en la Plaza de Armas, donde va a participar todo el taller de danza, va a participar nuestro señor alcalde. Y el día martes 26 de septiembre tenemos una tarde y noche cultural. Aquí en el Centro Cultural Santo Domingo estamos acostumbrados ya cada mes siempre que haya una actividad en el Centro Cultural Santo Domingo para que cumpla este fin este centro cultural. Entonces ahora por el Día Mundial del Turismo justamente tenemos el día 26 a partir de las 4 de la tarde, donde va a haber venta de pastelería, vamos a sacar los coches, vamos a adecuar, a condicionar, como siempre se ha condicionado, cuando se hace una noche cultural aquí en el Centro Cultural Santo Domingo, va a participar el taller de danza de la municipalidad y otros talleres invitados justamente para la noche después de misa, para no interrumpir la misa. O sea, quiere decir que a partir de las 7 de la noche. Pero dentro de las 4 a 6 de la tarde va a haber lo que es venta de artesanía, dando, justamente viendo la activación económica todavía que estamos muy mal a nivel nacional. Entonces siempre hay que apoyar a los artesanos, hay que apoyar la creja de nuestra pastelería tradicional, ¿no? Nuestras ventas de vino en piscos sellados más bien y entre otros. Entonces eso vamos a hacerlo el día 26 como una antesala al día 27 que es el día central del Día Mundial del Turismo. Y el día 27 es un sitio con empresarios y emprendedores que están ligados justamente al lado de lo que es el tema turístico. Ese más bueno es el programa que tenemos nosotros, otras instituciones también tienen su propio programa y del cual justamente nos hemos juntado para que no se junte las actividades y bueno, y eso es bueno y eso habla también de un trabajo coordinado entre instituciones de municipalidad, gobierno regional y Perú o PROM Perú. Entonces todos se están sumando en esta oficina. Así es. Hay otras actividades que tienen cada institución pero que no se juntan, no se cruzan justamente. Son otros días porque ya se ha trabajado esto anteladamente en diferentes reuniones que justamente participaba la oficina turística. ¿Has visto que desde el inicio también se han ido trabajando, no? Para que las diferentes instituciones se sumen y hacen una bonita actividad en conmemoración a solo un día. Así es, así es. La fecha es un día, es que es el 27 de septiembre, pero sin embargo la programación ya se inició desde el 31 de agosto y hemos ido cumpliendo esta programación como municipalidad. El gobierno regional también tiene su propio programa. Justamente dentro de esta activación ha participado el gobierno regional a través de la DIRCETUR y también se ha implementado, se ha complementado o ha participado juntamente con nosotros la Municipalidad Provincial de Hilo que es por primera vez que nos hemos juntado justamente para promocionar Moquegua como región en nuestro caso difundiendo las tres rutas en la frontera en Santa Rosa. Licenciado, se ha visto que son varias activaciones que ya se han venido realizando. ¿Cómo asegurar de que ellos puedan llegar a este día principal o estos días de programación y conozcan nuestra región? Porque si bien es cierto, ya conocen el nombre, por así decirlo, pero no exactamente la noticia. Claro. A ver, el Día Mundial de Turismo lo celebran todos los departamentos, ¿no? Todos los departamentos. Lo importante es este trabajo de ir a la frontera, estar diciendo visiten Moquegua, tiene que ser constante y sobre todo estos meses, ahora lo hemos hecho, agosto y septiembre, lo haremos en octubre por Santa Fortunata porque esa festividad tiene que crecer, ¿no? Y por la pandemia ha ido disminuyendo incluso hasta los devotos, los asistentes, ¿no? Entonces eso necesitamos reactivar. Y también tenemos noviembre, que es justamente el aniversario de Moquegua. No solamente aquí en Moquegua, perdón, en Intagna, en la frontera, sino también hay que hacerlo en Arequipa, como lo hemos hecho en Arendimia, ¿no? Nuestro público fuerte en la visita a Arendimia ha sido pues Arequipa, ¿no? Ha sido Lima, ha sido Puno y hemos superado buenas cifras a comparación de años anteriores y eso es bueno, ¿no? Es un esfuerzo de todos los compañeros de trabajo, de la oficina, es un esfuerzo de varias instituciones, no solamente de una, sino de varias, porque mientras nos juntemos todos por un solo objetivo, eso es el bienestar de Moquegua. Entonces, una última indicación, ¿dónde son las instrucciones de las actividades, como por ejemplo la vía turística que se va a llevar a cabo? Sí, ya nosotros también lo hemos publicado en el FES de la Municipalidad, las inscripciones son aquí en horario de oficina a partir de las 8 de la mañana, nosotros culminamos a las 4 de la tarde, es limitado más bien para lo que son para el guía de lo que es la Ruta del Vino y el Pisco, pero sin embargo para lo que es la zona monumental, para conocer nuestra zona monumental, también necesitamos que se inscriban todos aquí a partir del día de hoy hasta el día viernes, porque como ya es lunes, ya es la activación, entonces ya tenemos que tener las... Bien, vamos con más alumnos de la Institución Educativa Ángela Barrios de Espinosa, realizan actividades por su próximo aniversario. Vamos a ver si podemos conversar con alguna persona. Pues Sara, muy buenos días para Canal Telesur, es importante este tipo de actividades que viene desarrollando la Institución Educativa en el marco de su aniversario. Claro, me parece interesante, porque nos demuestra que los estudiantes practican la lectura, entonces se lo han practicado en distintos momentos, dentro del aula, fuera en el parque, ahora en el patio, ¿no?, como concurso. Son actividades importantes que se realizan, no solamente ahora, sino durante todo el año. Pues Sara, ¿qué otras actividades van a desarrollar dentro de ese aniversario? Tenemos entendido que ya hay una programación establecida, ya hay grupos de trabajo también. Sí, esta semana, por ejemplo, estamos... No estoy dentro del grupo de trabajo, pero sí, ya nos han comunicado las actividades. Esta semana tenemos la declamación, el concurso de declamación el día viernes. La siguiente semana tenemos el trote y también tenemos el pasacalle. Nos gustaría que nos aplaudan, porque estamos preparándonos con todas las ganas para poder representar a nuestra Institución Educativa. Pues Sara, ¿este año va a haber Festival de Danzas, como años anteriores, se ha programado por parte de la escuela? No, no va a haber Festival de Danzas, solamente va a haber pasacalle, nada más. Bien, muchas gracias, profesora. Ya, le doy. Bien, entonces, la invitación está abierta. Como ha indicado la docente, esto que se viene desarrollando el día de hoy es parte de las actividades diarias y hoy es parte de las actividades programadas por aniversario. La próxima semana hay un trote motivacional, seguido de un hermoso pasacalle, el cual esperan, pues, que la población pueda acompañar con los aplausos a todos los niños que forman parte de esta institución educativa, que es la cuarentena. Vamos, amigos, con más ganó la Casa del Deporte y PD, ganó el juicio en segunda instancia. Walter Salazar Coloma nos brinda mayores detalles. Por su presencia y buenos días con todos. Y quiero indicar y señalar, como tú lo has indicado, a través de la resolución número 45 de fecha 28 de agosto de 2023, ha salido la sentencia de vista firmada por los doctores Júlber González Aguilar, Rodolfo Jornájar Pineda y el doctor Eloy Ollamita, donde confirma la sentencia de primera instancia, que fue a nuestro favor, como IPD. Por lo tanto, declaran infundado la demanda interpuesta por Emilio Vilcatacuche, Ruth Lammar Espinoza de Vilca, Cedric Abdel Vilca Espinoza, Júlber Josué Vilca Espinoza y Abdil Marilia Vilca Espinoza. Y también con los terceros que elitis consorte que están dentro del proceso, que son Gregorio Augusto Flores Estuco, María del Carmen Ramírez y Nancy Blanca Palomino Quiso. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de dicha sentencia de resolución número 45, el Poder Judicial reconoce que nosotros somos propietarios del denominado Casa del Deporte. Por lo tanto, nuestra partida de registrar, que está en registros públicos y que corresponde a la avenida Balta 290, es del IPD Consejo Regional del Deporte. Ya nosotros, en la mañana hemos tenido una reunión con nuestro asesor jurídico y también una videollamada con el procurador. Nos estamos ya señalando e indicando las estrategias que vamos a hacer en la recuperación y desalojo de los que están posicionados actualmente. ¿Quiénes son? En un lado está el señor Gregorio Augusto Flores Estuco con su esposa, María del Carmen Ramírez, que están ocupando por la calle Libertad El Villar, que es un negocio. Segundo, está la señora Nancy Blanca Palomino Quiso, que está ocupando la parte donde saca fotocopias, que todo el mundo conoce. Y por último, la parte del señor Emilio Tomás Vilcatacucci. Hay diferentes negocios pequeños. He visto ahí que hay multirredes, creo que venden dulces. Esa parte también ya no pertenece a los inquininos procesionarios precarios. Ya nos ha indicado desde Lima las estrategias que van a hacer. Estamos esperando. Si es que no apelan dentro del plazo que edica y dice la ley, nosotros procederemos al desalojo. Y ya lo dije anteriormente. Felizmente que ya tenemos, nos han confirmado el alquiler de dos catar pilas para hacer el desalojo. Nos han confirmado también el apoyo de la Policía Nacional. Por lo tanto, va el procurador del IPD. Estamos esperando nomás que efectúe toda la documentación necesaria. Y a través de su medio, quiero indicar lo siguiente. No se notifica a los demandantes, se notifica a su abogado. El abogado tiene que decir a sus clientes cómo está yendo el juicio. Y entonces, en este caso, nosotros, una vez que esté esto confirmado, comenzamos a aplicar lo que indica la ley. Porque tenemos la ley de nuestro lado en un estado de derecho. No quiero que haya sorpresas, porque no son viviendas, son negocios. Y negocios que desde el año 1998 y 1994, son más de 30 años, están usufructuando bienes del estado. Y nosotros ya tenemos acá totalmente organizado para efectuar lo que nos franquea la ley. No queremos ir más allá de lo que dice el Poder Judicial y lo que dice en la ley normativamente. Hola, licenciado. Ustedes han ganado este juicio en segunda instancia. ¿Qué procede a partir de ahora? ¿Cuál es el plazo que se les da, digamos, a la parte que ha perdido el juicio, para que puedan presentar, digamos, una acción siguiente? ¿Y a partir de cuándo procedería el desalojo oficialmente? Mira, el proceso que continúa es una acción de casación que se va a la Corte Suprema. Tiene cinco días para hacer este proceso de casación. Pero nosotros en Lima, en la sede central, tenemos al procurador, que va a defender los intereses del IPD. Tenemos también al domicilio procesal a través del Ministerio de Educación, porque el IPD está adscrito al Ministerio de Educación. Tenemos un pool de abogados, justamente viendo ese día la procuradora y ahora van a venir también lo que corresponda a los abogados del IPD. Entonces, para la defensa, si ellos hacen un proceso de casación, nosotros la tenemos clara. Tenemos todos los medios disponibles, logísticos, legales, recursos humanos. La otra parte, si es que quiere hacer la casación, tiene que efectuar todas las acciones de un domicilio procesal en Lima. Tiene que ver un abogado de Lima. Entonces, yo digo esto con el fin de informar a los que están ahorita ahí. Felizmente que han hecho un segundo piso donde está el señor Ademiro Vilcatacuche, que ha puesto ahora, se alquila. Increíble, porque el anterior que ha estado alquilando, se ha retirado. Porque yo he sido claro, en el momento que esto queda firme y consentido, vamos a aplicar las acciones legales de desalojo en forma física. Y vuelvo a repetir, tenemos ya las dos catárpilas para hacer dicha acción. Y yo no entiendo al señor Emilio Vilcatacuche, que está subalquilando pequeños negocios. Les digo a esos señores, a esos jóvenes que están ahí, vayan empezando a hacer desalojo en forma personal, en forma preventiva. Yo no voy a escatimar esfuerzos. Y si quieren denunciar, que me denuncie. Soy Walter Julio Salazar Coloma, que me denuncie. Pero hay que dejarnos ya, disculpen el término que voy a emplear, señores periodistas. No sean conchudos, pues. 30 años haciendo acciones ilegales y cobrando dinero de bienes del Estado, precios del Estado. Es una conchudez total, ¿no? De todos estos señores que nos han demandado. Increíble. Señor Ademiro Vilcatacuche, la señora Nancy Palomino Quiris, el señor Flores Estusco y su esposa María Ramírez. Por favor, pues. Estamos en un Estado de Derecho y vuelvo a repetirlo. La ley me franquea y acuérdense del desalojo que había en Alcacoyo. De la noche a la mañana hicieron el desalojo. Entonces yo vuelvo a repetir, pueblo de Moquegua, que la ley nos da la razón. Una vez que tengamos en posesión de ese previo, vamos a actualizar el proyecto que tengo ahí, del señor Baduino que lo ha dejado. Esto lo estaba buscando para enseñárselos. Vamos a actualizarlo y vamos a hacer las acciones necesarias con el IPD central para construir la casa del deporte como debe ser, que es de los Moquegua. Es increíble, disculpame, están trayendo acciones desde 1897. Están diciendo que esos previos eran inscritos con la familia Barrios entonces, que eran fundos. Yo vuelvo a repetir, cuando sale la ley que hace que nosotros podamos inscribir en el año 2006, nosotros hemos cumplido los requisitos y se ha inscrito en registros públicos. Ellos son arrendatarios porque hay contratos de por medio. Ya han lucrado 30 años. Quieren seguir alargando esto. Yo voy a continuar con esto. Yo me he comunicado en la mañana con el señor jurídico, me he comunicado con el procurador. Y aparte que estamos contentos, es la palabra, vamos a continuar. O sea, yo como jefe del CRD Moqueba, voy a continuar. Lo que está haciendo la señora Blanca Palomino quiso en otro juicio, ha hecho un peritaje firmado por la ingeniera Julie Romero Taca, perito judicial, que indique y señala el área, indica, señala que hay otra, que hay una sobreposición de ficha registral. Yo digo lo siguiente. Si ya acá la ley no se da la razón con esta sentencia de vista, no sigan gastando más, ni tampoco. Bueno, está en su derecho de hacerlo. Pero simplemente yo doy las acciones preventivas del caso, señor periodista. Mientras tanto, todavía no procede. Yo le doy, mira, tiene cinco días para hacer la casación. O a la otra semana, si no lo hacen, ya el procurador va a venir a Moquegua, va a entrevistarse con el Ministerio Público, va a entrevistarse con el juez, va a hacer la documentación. Se va a entrevistar también con el coronel de la Policía Nacional y vamos a proceder. Por eso, ojalá que no haya sorpresas, estoy diciendo. Nosotros vamos con todo. Bien, vámonos a una pausa comercial. Retornamos. ¡Suscríbete al canal! Nosotros, primeramente, queremos propagar plantines F1, plantas puras, para poder abastecer a los agricultores de toda la zona sur de acá del Perú. Vale decir, Tana, Moquegua, Arequipa y Puno. Me parece un programa muy importante que está brindando SAUDER, ya que nosotros, como pequeños emprendedores, muchas veces no contamos con los medios económicos como para invertir en infraestructuras que nos sirvan para producir nuestros productos que vamos a vender al mercado. La tradición y sabores de la cocina peruana se reúnen en un solo lugar. Vuelve la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, con los mejores platos regionales, música en vivo y más. Ven a celebrar esa pasión que nos une. Del 15 al 17 de septiembre en el Parque Perú, en Tacla. Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Ingreso gratuito. Ladrillos Max presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker. Mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo un sol cincuenta y nueve la unidad. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. Cooperativa Santa Catalina, una de las más sólidas entidades financieras del sur del país, con más de cincuenta y seis años de crecimiento sostenido, presenta su campaña de depósito a plazo fijo, Tasa Max. Sácale el jugo a tus ahorros con Tasa Max y maximiza tus ahorros a plazo fijo, con tasas de hasta 9.76%. ¿Qué esperas? Apertura tu depósito a plazo fijo desde 500 soles y maximiza tus ahorros. Ahorra con nosotros, ahorra con Tasa Max. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Bien, vamos a ir con más información y damos cuenta también el día de hoy para compartir con ustedes, bueno, el director de la institución educativa, Simón Bolívar Feliz Azke Cori, dio sobre el desarrollo de las actividades por el ciento noventa y ocho aniversario de esta institución. Hola, profesor Félix, buenos días y bienvenido. Coméntenos un poquito más cómo van las actividades por este aniversario, rumbo al dicentenario. Sí, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los padres de familia, a todos los ex bolivarianos que están participando de este aniversario, ciento noventa y ocho años de vida institucional, de nuestra institución emblemática Simón Bolívar. Sí, justamente ya hemos tenido la semana pasada la coronación de la señorita bolivariana y míster bolivariano. El día de ayer se ha llevado a cabo también el concurso de entonación del himno a nuestra institución educativa. El día de hoy se está llevando a cabo también, conociendo sobre Simón Bolívar en el área de sociales. Asimismo, el día de hoy a las dos de la tarde y treinta minutos, se está llevando el concurso interno de danzas bolivarianas del nivel primario. El día de mañana también tenemos el concurso de danzas del nivel secundario, donde participan las treinta y cinco secciones en el nivel secundario y este empezará a las tres de la tarde. El día jueves tenemos el curso bolivariano con la participación de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Asimismo, el día viernes, que es la ceremonia central por nuestro aniversario, tenemos visitas de autoridades educativas. Asimismo, bodas de plata, bodas de rubí y bodas de oro, por lo cual están todos invitados. El mismo día sábado 9 de septiembre, tenemos el reencuentro de las promociones de los ex bolivarianos que va a ser en el Naranjal. Entonces, también invitarlos a los ex bolivarianos a este reencuentro de todas las promociones. El día 10, el día domingo, tenemos el desfile por nuestro aniversario. Tenemos la invitación, estamos invitando al Colegio Independencia Americana de Arequipa, que va a venir con su escolta. Asimismo, también se está invitando a las escoltas de las diferentes instituciones educativas en un acto de confraternidad por nuestro aniversario. De la misma forma, la participación de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Y las promociones que normalmente se aunan a este festejo por nuestro aniversario. La promoción 2023, profesor, que son los siete salones de quinto año de secundaria, también como despedida van a participar de este desfile, por aniversario institucional, profesor. Sí, justamente todo el colegio. Todo el colegio va a participar después de estos dos años de pandemia. Se está ya permitiendo la participación de los estudiantes que socialicen a través de las danzas, de la parte de educación física. Y por eso es que estamos haciendo también este desfile donde los estudiantes participen, los estudiantes se identifiquen con nuestra institución educativa. Profesor, estamos observando que dentro de las actividades también que se están programando, se está viendo un trote bolivariano, del mismo modo una gimnasia masiva en el nivel primario y un mini bingo. ¿Ese mini bingo es abierto? ¿Es para solamente los estudiantes? Coméntenos un poquito de ello. Sí, justamente después del curso de nuestra institución educativa, al ingreso, a las seis de la tarde aproximadamente, se está llevando este mini bingo. Es para los estudiantes, padres de familia y los ex bolivarianos y toda la comunidad mocheguana que quiera asistir este mini bingo que se va a realizar en nuestra institución después del curso. Bien, vamos a seguir con la información. Especialistas realizan control de parásitos externos en Cuyes. El médico veterinario Edwin Visa Herrera, especialista en esta cadena productiva pecuaria de la Gerencia de Desarrollo Social, participó en esta importante actividad. Buenos días, amigos de San Antonio. Hoy vamos a realizar un control de parásitos externos en Cuyes, en el sector de Homo. Soy el médico veterinario Edwin Visa Herrera, especialista de la cadena productiva de Cuyes, del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo en la cadena productiva de Vacunos, Porcinos y Cuyes, de la Gerencia de Desarrollo Económico Social de la Municipalidad Distrital de San Antonio. Antes de ingresar al garpón, usamos el periluvio con cal para evitar, digamos, transmisión de algunas enfermedades de la parte externa al galpón. Bueno, estamos dentro del galpón. En esta oportunidad estamos realizando la fumigación del galpón con un antiparasitario en polvo. En esta oportunidad estamos usando el Evisec, el cual se ha diluido en agua en una proporción de un gramo por litro de agua para el control de parásitos externos como son las hitas, pulgas, piojos, también hay pelliculosis en Cuyes y algunos ácaros más, lo que es la sarna. Aparte de la aplicación del antiparasitario en polvo, que es la fumigación, por medio de la fumigación, también se ha aplicado un antiparasitario en gotas, que es directamente al Cuy, al lomo del animal, el cual nos va a servir para ayudar el control de parásitos en Cuyes. La aplicación de este producto debe ser cada que se encuentra problemas en el animal de parásitos, que tenemos parásitos externos, podemos aplicar este producto, el cual ha ido funcionando muy bien, muy bien hasta la fecha. Bueno, en las recomendaciones que podemos dar al productor, una es la limpieza, limpieza rutinaria, que sea constante, dos, podemos, bueno, se recomienda que el productor use el área adecuada por animal, en una poza, ya que el hacinamiento puede causar o provocar, digamos, alguna enfermedad, en lo que es Cuy. Bien, nos vamos amigos, gracias por su sintonía, continuamos con Agenda Regional. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!